¡Suscríbete al canal! Saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Noche de Super Nintendo. ¡Comencemos! Ok, vamos a poner esto acá, vamos a acomodar todo esto. Quiero que se vea acá el chat y todo eso. ¡Ay, ay, ay! Es el primer streaming. Dándole la bienvenida acá en Latam. Gracias por la oportunidad a Min Alcabón. Muchas gracias de verdad. Ok, vamos a poner esto en difícil y esto... Vamos a acomodar acá. Ok, saludos a Libus, a la Libus626. Cabecita, ¿cómo estás? Y bueno, pues, vamos a ver ya. Vamos a empezar. Este es mi debut en Latam. Quiero que le ponga la cámara. A ver, ¿se ve? ¿Se verá? ¡Ahí está! ¡Hola, hola! Espero que se vea bien, ¿no? Vamos a jugar un rato Super Nintendo. Y luego vamos a jugar, este... De repente, PlayStation 1. Vamos a ver qué sale, ¿no? Saludos a Franco, al Gionni. Ok. Vamos a tratar de sacar este póster de 12, si es que se puede. Si no, normal, no hay ningún problema. No te preocupes, este Libus. No te preocupes. Ok. Saludos a Brandon Lee. Ay, ay. ¡Ey! Iba a ser de perfecto. Vaya sasa. Vamos por acá. Estamos desde el streaming inaugural aquí en Latam. Gracias de verdad nuevamente a Mina Al Capón por brindarme esta oportunidad de pertenecer a este team. Y traer variedad, ¿no? No solamente... No todo es Minecraft, no todo es LOL. Hay streamers como yo que jugamos Super Nintendo. Yo soy juegos retro. Me gusta jugar juegos retro. Me gusta jugar Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo Game Boy, Nintendo 64, Nintendo DS. Ay, ay, ay. No te preocupes, Leo. No te preocupes. Ay, ay. Gracias de verdad por las felicitaciones a Brandon Lee. Ok. Aquí en Latam es un team para... Para streamers de habla española o latina. Que... Es una idea, ¿no? Que tuve en Mina Al Capón para que la gente que hace streamings... Y traiga variedad a las diferentes personas, ¿no? No solamente un solo juego. Y en lo que yo me enfoco es en juegos retro, ¿no? Ok, ok, ok. Pérense un toque, pérense un toque. A ver, espérate. A ver. A ver, este... Ok, ahí está. Vamos para acá. Ok, estamos jugando en 7, nada, en fácil. En fácil lo juegan los... Los monces. Vamos para acá. Muy bien. Ok, ok, ok. Ay, 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 ay. Estamos aquí en Latam. Gracias, de verdad, Mina Al Capón nuevamente. Muy bien. Primero vamos a comenzar con Street Fighter. Luego vamos a jugar otro juego de Super Nintendo. No se preocupen, vamos a variar el streaming de hoy. Me gustaría jugar un juego de PlayStation 1 de terror. No sé si es un Resident Evil o un Silent Hill. Vamos a ver, ¿ya? Vamos para acá. Muy bien. Saludos a Lucifer. Ay, ay, ay. Saludos, saludos. Para traer un poco de variedad, ¿no? No solamente hay juegos de PC ni nada así. También hay Super Nintendo. Hay gente que de repente extrañará. O no se acordará. O nunca habrá visto juegos de Super Nintendo. Juegos de Nintendo. Bueno, aquí en este canal van a poder... Van a encontrar todo lo que es retro. No se preocupen, no se preocupen. Saludos al Xerox. Muy bien. Toma, payasazo por tu carro. Churrogan. Saludos a TheKill, a Chris Redfield. Ok, vamos por acá. Bueno, el primer juego de Super Nintendo que yo jugué fue Street Fighter 2 y el Mega Man X. Si me preguntan cuál fue el primer videojuego de toda mi vida... Puede ser el Mario Bros. de Nintendo. También está el Galaga. Espera, te quiero que hagas dos Tsukui. Ven, ven, ven. Toma, por tu carroña, payasazo. Aquí también das betas express. No, aquí no. Si ofenden, sí. Muy bien. Comencemos. Uy, uy, contra King Master. Tengo mello, tengo mello. Muy bien. Concentración y equilibrio nomás. El chiste es estar relajado porque como está en nivel 7, obviamente que es difícil, ve. Qué relajarse, no. Vamos a esto, Shurroken. Ahí está, ya fuiste ya. Uy, 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 saludos a Sankuro. Muy bien. Vamos a acomodarnos un rato esto acá. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? A su macho, me metí el Shurroken de arranque nomás en 1. Ven, ven, ven para acá. Ven, 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 ven. Quiero que venga, quiero que venga, ¿no? Salta, payasazo. Uy, 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 uy. Ok. Ah, yo también de niño me confundía con... Y le decía Abuke. Pero es Hadoken. Recuerdo cuando jugaban de chibolo y le salía la piel. Ah, este. A la mayoría le salían pollas. A mí también me salían pollas cuando era chibolo. O cuando era niño, ¿no? Para lo que no salía. Paro y sin polo nomás. Sinceramente, ustedes, mira, sin zapatillas así, calapata... ¿Romperían esos ladrillos? De solo verlo ya me está doliendo, ¿eh? Ok, ok, ok. Me acuerdo cuando hacían torneos por mi barrio de Street Fighter. Era piola cuando era interescolar. Me acuerdo que la mayoría de los colegios del Callao... Dos de Mayo, Politécnico, etcétera, etcétera. Y se enfrentaban, ¿no? Lo estoy jugando en el nivel más difícil, en la 7. Voy a tratar de sacar póster de 12. Voy a ver si es que puedo, ¿no? Saludos a Dragon Ball Z Luis, o DBZ Luis. Ay, ay. Claro, por causa. Saludos a Steel Van. ¿Qué tal? ¿Cómo está, causa? Bienvenido, bienvenido, saludos. Vete para allá. Saludos a Reina. Tengan cuidado que ahorita le van a meter más cuchillo a todos. En la dificultad más propia causa para sufrir. Ok, Chun-Li. Sean sinceros, ¿quién no se ha morboseado con Chun-Li? Si nunca se ha morboseado con Chun-Li, entonces... O no eres hombre, o qué sé yo, ¿no? Uy. Típica notificación del celular. Ven, ven, ven para acá. Salta, salta. Bien, 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 bien. Uy. Toma, payasasa. Ven, 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 ven. Ah, me va a matar. Uff. Uff. Casi pierdo. A ver. Muy bien. Ay, ay, ay. A ver, espérate. Ven, ven, ven para acá. Ven, ven para acá. A la mayoría no sale Shoryuken de este lado. Siempre se pone, no, te cambio de lado porque en el lado segundo no me sale Shoryuken. Es la típica de algunos que no pueden hacer Shoryuken de este lado. El alerta, me había olvidado activar este, el alerta de Twitch alerta. No se preocupe, no se preocupe. Claro, ve que salte. Es practicarme porque estoy un poco oxidado. Vamos por acá. Uy, Dalsin. Esto es un poco difícil, ¿eh? Ven para acá, payasaso. Concentración y equilibrio, ¿ya? Bien, Semario. Mejor lo voto. Tengo para hacerle el doble o triple gancho, pero está en las 7, pero no hay que confiarse. Ven, ven, ven. Vamos, hace el trompito. El Yoga Fire, ¿o? También tiene de técnica el Yoga Flame y su trompito, ¿no? No sé si puede hacerle a triple, ¿ya? Uy, se movió. Aquí es. ¡Ay, se murió! Le quería hacerle el triple gancho. ¡Ay, ay, ay! Ok, los cuatro jefes. Acá sí quiero acomodarme porque es un poco tranca. Como el micrófono está acá. Ok. Ok. ¡Uh, up, uh, up, uh, up! Ahí está. ¡Va! El Ropecao, si no vas a hacer. Muy bien, muy bien. Tomo de suerte hasta ahorita. ¡Uh, up, uh, up, uh, up! Saludos a cangreburcito. ¡Ay, ay, ay! Saludos, saludos. Mira cómo le quedó la cara. Vamos por acá, vamos por acá. ¡Sho Ryuken! ¡Sho Ryuken! Lo que pasa es que como estoy jugando con Mando de Play 1, es un poco complicado ese Shou Ryuken de aquí, ¿no? Mando de Play 1. Ok, contra Vega. Ok. Toma, payasazo. Toma, payasazo. Toma, payasazo. Toma, payasazo. ¡Uwap! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El Brandon! Gracias a la gente de verdad. Bienvenidos a los que se están comenzando a seguir este humilde servidor y para que se diviertan, ¿no? Vamos a traer variedad de juegos retro, ya que hay gente que piensa que solamente existen los juegos actuales y, ¿no? También los juegos retro son divertidos. ¡Aso! ¡Qué rico lo alcen! ¡No! ¡Ay, la arañita! ¡Qué rico! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Qué suerte! ¡Vean! ¡Tú debes derrotar mi golpe del dragón para tener... ¡Aaah! ¡Qué miedo! En la parte final... ¡Ah, no! ¡Falta Zaga! ¡Zaga! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡No! ¡Vete para allá, payasasón! Bueno, cada quien tiene su estilo de pasarla, ¿no? ¡Uwap! 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 ¡Tiger, uppercut! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Tiger, uppercut! ¡Tiger, uppercut! ¡Pero puedes repetirlo para los que no han estado, eh! ¡Uwap! 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 ¡Qué nervios! Acaba por el final... ¡Ugh! El mando, el mando, el mando... Tiene que salirme bien el Shurru, que si no... ¡Fuimos ya! Ok, ok... Toma, payasasón... ¡Ven, ven, ven! ¡Quiero que vengas acá! ¡Quiero que vengas! ¡Ay, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Te mentí, te mentí! ¡Toma, payasasón! ¡No! ¡Uff! Acá comienza a rayarse, acá comienza a rayarse... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Noooo! ¡Aaah! Es el tío que se rayó este miércoles... ¡Ven para acá! ¡Oh, me agarró! ¡Qué pendejo! ¡Yo no sabía que me podía agarrar en... ...en su vuelta! ¿Qué dijo? ¡Uy, uy! Ese sí fue bonito, pero claro, pero reina... Ya, tengo que tener cuidado ya con esa parte para ganarle... Déjame concentrarme, déjame concentrarme... ¡Claro, pero reina! Hacemos un homenaje también a... ...a nuestro Cauducita y vamos... ¡Toma, payasasón! Siente sufrir... ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! Esto se está poniendo interesante, señores y señores... Ya se está poniendo interesante... Poster de 12... ...o fracasamos... ¡Una de 2! ¡No, pepe...! ¡Varricón de miércoles! ¡Toma, payasasón! ¡Ven para acá, ven para acá! Con cuidado, con cuidado. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No agarró! ¡Qué lechero! ¡Ay! Quería ganarle Te cagaste Era para sacar póster de dos. ¡Qué aburrido! Te cagaste ya. Ya me amargué ya. Ven, ven, ven. Su barrida de este maricón es lo que me da cólera. Ya le había ganado ya este payasasota que... La barrida fue lo que me dio cólera. ¡Toma miércoles! ¡Ven para acá! Ven, 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 ven... Ven, 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 ven. ¡Levántate, levántate! Miércoles Nada reina, tú síguele nomás, tú no le hagas caso a lo que digan los demás Siempre va a haber gente mala Toma miércoles Mierda, toma, carajo Mierda, muere Ese rato era así Es que me amargué, pe Le sacamos su mierda al huevón Lo siento si me existen un poco Pero es que me dio cual era porque era para ganarle Bienvenido, bienvenido A la gente que está ahí Tan tan, tan tan Tú 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 Víala A ver, espérate No está allá Logang Muy bien, la pasamos Vamos a cambiar de juego ya Vamos a jugar otro jueguito La musiquita, la musiquita La musiquita, la musiquita La musiquita, la musiquita La musiquita, la musiquita ¡Vamos! Ok, vamos a cambiar de jueguito ¿Qué podría ser? Mmm... 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 A ver, ¿qué podría ser? ¿Fútbol peruano? Puede ser, ¿eh? No, este, tengo ganas de jugar Pichanga, no Super descentralizado, a ver Ahí está Contra Contra, 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 vamos a jugar contra Contra, ya, contra Contra, oye soy malo Para jugar contra Contra Spirits, ¿dónde está el Contra Spirits? Super Contra, ¿no? Super Contra Spirits, contra, contra Contra, 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 ¿dónde está Contra? Contra, contra, ok, vamos a jugar contra 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 3 de Alien Warsight, ya, este es Ocumbra la clef para sacar 30 vidas A ver No, 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 no me sale, no me sale, espérate Yo no soy tan bueno, el Duke se sabe jugar contra Yo no sé jugar contra Acá no era ¿Era de Alien Wars o Contra Spirits? Espérate, era en la japonesa, en la japonesa, es en la japonesa, espérate En la japonesa, es en la japonesa Contra, a ver, espérate Contra Uno es Contra Spirits y otro es Contra de Alien Wars Contra Contra Spirits, ahí está, en la japonesa, es en la japonesa En la japonesa, ahí está, gracias al amigo Dave Seto por hacer Ahí está que es Wow, wow, wow Ok Comenzamos con Contra, señores y señores Voy a sufrir en Contra acá Vamos a sacar 600 vidas No, mentira Vamos a ir por acá Yo Contra si no sé jugar Y para los que me insultan, Contra también Ok, ok, ok La H, la H de homofóbico, no, mentira El láser de Logan, la L de Logan, uy me mataron por chistoso La L de Logan no se pudo La H de homosexual, ahí está Venga, espera Ah, cuando aprietas para abajo y X o B, este, se baja Ya me corre, ya me corre Muy bien, muy bien, sigamos, sigamos Vamos por acá Concentración y equilibrio, nada más cositas El Soundtrap causa Disfruten del Soundtrap Corre, 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 espérate La C de Cotomotrix Comentando Ok Con cuidado acá ya Vamos, vamos, vamos Con todo, con todo, con todo Espárale, espárale Ahí, ahí, ahí La H Y la C La C de hoy es recono... No, mentira Vamos por acá Saludos a Rich Este es Full HD, o no? Este es HD, o no? Vamos por acá Uy, estaba viendo el comentario y no me di cuenta Disculpe Con cuidado, con cuidado La C de los Cowsitas, claro Con la C de los Cowsitas Nunca perderemos Uy, no puedo agarrar la S La C de Cangreburcito Ahí está Ahí está La C de Cabro Ese Cero la caga Ya, acá tengo que ir con cuidado Esta parte daba miedo No se ve la... No se ve este... La tele, ¿no? Porque si sale el copyright de la tele Allá Voy a apagar la tele, ya A ver Se ve Quiero ver si se ve Ahí está Sí se ve, sí se ve Ya está, ya Vamos Saludos a Edgar Salgan de acá cochinaditas Bien, me dieron una vida Igual la voy a perder ahorita La tortuga ninja Kawabonga Ahí está Toma payasazo En toda la boca Porque no te lavas Del hocico Es claro Pero reina Yo vi el trailer Vi el trailer de Wonder Va a salir para Playstation 4 Claro Pecaosa La tortuga locochona Ok No se vayan a marear Esta parte es así La L de Logan Logan Ahí está Este es mi juego Pecaosa Uy Esta parte es tranca Uhhh A ver ¿Por dónde estoy? Ya Está A mi espalda Toma payasazo Y ahora De frente y a la derecha Muy bien Ahí está Uy Espérate 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 Ahora es A mi espalda Esta Y ahora Por acá creo Ahí está De frente Ok El jefe Guau Ay Tengo miedo Vamos 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 Ven Ven Con cuidado Toma en toda la cara payasazo Uy aca salda, aca salda Bien lo matamos, toma Bien, muy bien Con la C de causitas y la L de Logan ¿Qué nomás? Bien y encima me dieron una vida La F Uy perdí la F Pero recuperé la L de Logan, pecado si no va a ser Es la letra mas chevere Pero la F la utilizaba aca No importa Oh mira los Cotomotrix Cotomotrix comentando No Cotomotrix no, sueltame Rápido, rápido, rápido Vale Reina Uy espérate Rápido, rápido, rápido Toma payasazo Muy bien, muy bien Payasazo Oh su macho No, bien, uy casi me caigo Muy bien, muy bien Si lloro El Sontragon Con el Sontragon como lo amo Ok, ok, ok Muy bien, muy bien, sigamos Muy bien, muy bien, sigamos Oh Ven, 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 ven Oh su macho Que me agarro frío con hacer le quitaba más este es uno de los juegos que sé poco jugar, no sé mucho, Street Fighter si no, Mario Bros y Mega Man también sé bien, otra L de Logan lo de Charlie Charlie eso es lo malo del laser, el laser ataque es muy lento para disparar y acá agarro mi protector ¿cómo era? protector y acá sale la D no ahí está yo me acuerdo que cuando jugaba para dos esta vaina él siempre moría por culpa de mis amigos porque ellos se subían rápido bueno, tenía que caerme no se atracó, no fue mi culpa, se atracó bien la H bien la H escucha máquinas saludos a Slipknot mira los robots pequeños muy bien y a otro payasero, esta es la parte difícil saludos a Rich ahí está ahí está un trago ahí está un trago ahí está un trago uuuuuh salta, 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 salta oh, mucho que tranca agachate, agachate agachate, agachate uuuuuh aaaaaaah aaaah su macho no creo que le haga perfecta a lo bludo uuuuuh esos momentos en que te pica la nariz cuando estás jugando terminator, uuuh terminator, uuuh corre uuuuuh bien, perfect toma payasaso toma payasaso bien, le hice perfecta a ese payasaso tuve suerte bien, le hice perfecta a ese payasaso la S de Super Logan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, muy bien muy bien, muy bien, muy bien uy, estaba leyendo el comentario no soy fan de Naruto, dice esta parte es un poco tranca esta parte es un poco tranca ok con cuidado, con cuidado ay, quería la H la F que se como gritan, parecen perritos wow, wow, wow wow uff, mucho, como me arrosa la el láser de Logan ahhh esta máquina toma mi Hórculo ok toma 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 ahí está con cuidado, con cuidado concentración y equilibrio ya bien que Metal Slug es este este es el Metal Slug Spirits esta parte es tranca esta parte es tranca miércoles miércoles muere payasas muere payasaso salta uff bueno la parte de abajo la más difícil de reventar así que esa es la que voy a tratar de romper primero ouch no me dejan vamos 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 bien ya fuiste ya muy bien uy me caí que miedo corre 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 mierda estoy parando más vidas mierda bien los matamos y nos vamos en el super helicóptero tranca tranca que dice conversación otaku incoming a ver cómo va todo, todo está bien si todo está bien si todo está bien muy bien no 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 lo malo que en el puente si tu disparas te caes no 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 Vamos, 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 bien No, igual si iba a romper el puente, no me conviene Bueno, si se marean, lo siento No, es para la derecha Mátalo, 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 mátalo Dale, 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 dale Bien, me dieron una vida, después cuánta... Ah, solo la F o la S, ahí nomás me quedo A ver, me falta uno, está a mi espalda A mi derecha Ahí está Uy, no me di cuenta No, ya en la parte final, nooo Oh, su macheta parte es tranca Vamos, láser, vamos, láser Vamos, láser, vamos, láser Ahhhh Mi árcoles ¿Podré pasarlo en cuatro vidas? A mi derecha ¿Qué? Ahhhhh Ahhhh Nooo, mátalo ¡Mátalo! ¡Noooo! ¡Bien! ¡Lo maté! Que suerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Tengo que sufro acá? Bien, estoy en la parte final Bien, con ese es mejor Ahí está ¡Noooo! Yo quería la hacer Caballero, pero el primer continúe No molesten ahí en el echado y el echado es para que lo pasen bien Si no les va a caer su gueta ahí, esta reina, luego les mete cuchillo ¡Bien! ¡Claro, Peg! Si están bromeándose entre ustedes, normalón, peguen Estoy que sufro acá Estoy que sufro acá ¡Hala, miércoles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! El Kappa La Isaí Saludos para Isaí Si estás bromeando, chévere Si estás ofendiendo, ya sabes ya qué te pasará Ok Mornero, pero acá también hay un poquito de mornero ¡Waah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Nooo! ¡Uuuu! Esta pulga es asesina mutante, hay que tener cuidado Bien bien, esta parte del soundtrack es la que me gusta Que hermoso soundtrack Este es el que te mete sanguito, ¿no? Este es el mañoso Payasas Que miedo, que miedo Ay, no lo vi Bien, bien, bien Nooo Vamos, vamos, vamos Bien El cerebro El cerebro Tuve suerte, ¿no? ¿Otra vez? Miércoles El cerebro, ¿no? Oh oh Ahí está Bien Bien, esta parte es chévere Oh, su macha Ah, ya tenía que caerme uno, eh ¿Y dos? Oh, la que bucío, eh Ok Ok Ah, este es de la bomba, ¿no? Espérate Estás agachado, no pasa nada, creo Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Bien! ¡Toma payasazo! ¡Muy bien! Ok, esta parte es un poquito... Ok... Uy, ¿qué? ¡Mierda, árcoles! Bueno, me acabo de perder todas mis vidas con este payasazo. ¡Ahí está! ¡Muy bien, la pasamos! ¡Qué recio de no se dejar de matar este payasazo! ¡Muy bien! ¡La pasamos! ¡Muy bien! ¡El soundtrack! ¡El soundtrack me encanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué puede ser para jugar? A ver... ¡Mmm! ¡Mmm! Quiero jugar un rato súper descentralizado ¡Mil novecientos noventa y cuatro! ¡Mil novecientos noventa y cuatro! ¡Mmm! ¡Solo usa el fugitivo! ¡quinientos doce! ¡Oh! ¡Super campeones! ¡Puede ser! ¡Mmm! ¡Super campeones, Super Nintendo! ¡Puede ser! ¿Y por qué no un fútbol peruano? ¡Noventa y siete! Y ahora... A ver... A ver... ¡Muy bien! A ver... Pichanga ya... Vamos a jugar Pichanga... Yo soy de la Upecaus ¡Te voy a dar por él! Te voy a dar por él... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo eran los super golazos? ¡Vale! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vale! ¡Y la tiene! ¡La tiene Astellano! ¡La tiene Castro! ¡La tiene Domoflores! ¡Domoflores! ¡Ay que su abuelita vende flores! ¡Vende flores! ¡Y gooo! ¡Vale! 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 ¡Nada! No funcionan las cerras o soy yo? ¡No puedo ser mi super levantadita! Sí, se puede ahí, sí. ¡Domoflores! ¡Nada! No me queda otra que hacer el tiro con curva... Esta es FIFA, FIFA! FIFA FIFA 16 miércoles la salvó el defensor la tiene Rodríguez, se la da a Martínez, Martínez la tiene, la tiene, la levanta y... ¡Gol! ¡Gol! Golazo, ¿no? Que rico gol de volea Muy bien, muy bien, la tiene Valencia, se la ha recuperado a Flores, la tiene, la tiene el jugador, la tiene el arquero Yupanqui la centra, la bota, el guardameta despeja a Pizarro, la tiene Rodríguez, la tiene Martínez, 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 nada la detiene el guardameta la tiene Rodríguez, se la pasa Castro, Castro está, la tiene Dolmoflores, Dolmoflores la levanta y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien! Dolmoflores, Dolmoflores y... ¡Gol! Ese número 7 es imparable la tiene otra vez Dolmoflores, Dolmoflores señores señores, Dolmoflores, Dolmoflores, Dolmoflores ¡Gol! El número 7 de Universitario Deportes, está imparable el fútbol peruano, está que quema ¡Gol! ¡Uy! ¡Nada, nada, Aliancista! ¡Nada! ¡Latina a Dolmoflores! ¡Ey! Hace falta, hace falta, ¿eh? ¡Toma, payasazo! ¡Latina a este Giano, que le dan por el Giano! ¡Corre! ¡Latina a Valencia! ¡Golme, Valencia! ¡Golme, Valencia! ¡Y nada, el Arqueru Yupanqui la detiene! ¿Dolmoflores? Creo que sí La despeja el guardameta ¡Corre! ¡Rebota! La tiene Basombrío, la tiene Garay, Garay la bota La recupera el guardameta, Yupanqui se la da La botó, la caó, la recupera Rodríguez ¡Half time! Muy bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Uff! Vayan para ello, Aliancistas No porque sean negros, ¿eh? No ven a pensar que soy racista Soy de la U siempre he sido toda mi vida Soy de la U siempre he sido toda mi vida Muy bien La despejaba Voy a ver si me acuerdo hacer un gol de media cancha ¿Cómo era? Era así Me lo llevaba Luego le hacía curva acá Y acá ¡Uy! Le chocó al... ¿Cómo se llama? La defensa Parece como si le reventaran o le destrozaran los huesos ¿Cómo suena? Y la tiene el jugador número 7 Dormo Flores Se escapa, se escapa Y no pudo El defensor se la quita Otra vez Valencia Otra vez Valencia Se le da al arquero Yupanqui ¡Goooo! Muy bien Es que Pajero, de verdad Las Aliancitas Tenían el arco solo y no metieron gol Ya era hora, ¿eh? Ok Vamos por acá, vamos por acá Tomo Flores y... Ufff Casi, casi, eh ¡Corre! 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 ¡La tiene Roberto Martínez! ¡Roberto Martínez! ¡Roberto Martínez! ¡Gooooooool! Gol Golazo Vamos por acá Uy ese era gol Muy bien Nooo Muy bien Corre, corre, corre Eso No, pero Había olvidado que también podía hacer gol de rebote Casi, 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 casi Corre, 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 corre Time out Le metimos su goleada a los pobrecitos aliancistas Vamos a cambiar de juego ya ¿Como se llamaba esto? Bus... Taito Taito Ok, busa move Ay, ay, ay Desde el inicio Go! Ok, vamos a apretar esto acá Este juego le va a quitar el trono a Minecraft Es la nueva sensación del momento Uy Es tan bravo que no soporta los 4K Cepita Cepita Este juego es chévere, bueno yo me emiseaba Yeeey Ahí está Gol No Uy, choco Oh oh, la cague creo Nooo, que bruto Mírate que... Ah, sumach Uff Hmm Eeeh Un celeste, pecado, si no seas malo Ya no, ya Mmm No, ya no Perdí, que tonto Continuar Continuar, continuar, continuar Es que sin las líneas es difícil calcularlo Ok Que no pasó Ay, que cólera Muy bien Y yo lo puse por joder, eh Lo puse por joder La acabe... Tapeola, ¿eh? La nueva sensación del momento ¡Bien! La pasamos Uy, de fuego Tsss Claro que cansa Es la nueva sensación del momento A ver Bien Ay, ay, ay Super pro, super pro Muy bien Ok, vamos por acá Marío Amarillo Verde Celeste Que el rojo esté por acá, ¿no? Ay, calculé mal Celeste acá A ver Uy, ¿qué ha pasado? Mmm, a ver Este acá Este acá Muy bien Ahí está ¿Qué juego es este? Este juego más raro la gente, ¿verdad? Pero es un juego tranquilo para tranquilizarse, para relajarse Para pasarlo bien Muy bien Muy bien Ahí está Pues, no, de verdad Los juegos antiguos son Hasta que Piola, piola, piola Pena La fregué La fregué Ok, ok, ok Vamos a probar otro juego, ¿ya? Uno ya más para Para descansar A ver ¿Qué sería piola? Capitán Subasa Cuatro A ver Oh ¡Ay, ay, ay! Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si está en español Si está en japonés Ya fuimos Vale De ahí te lo paso por En la página de Face Mándame mensaje a la página de Face De ahí te paso el 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 link para que te lo descargues De Mediafire Steve Huga Historia All Stars Historia, ¿ve? Mi nombre es No sé ni qué saldrá Pongo fin No más Solo tres minutos más Y campeonamos Vean huevones Está traducido en En peruano, creo Barrida navaja Mía Mía Ay, 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 ay De chilena Ola, lo mandó a bola Y se acaba el tiempo Lo logré Bicampeones 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 Ya, mucha vaina Vamos a jugar Roberto Y le habla a Oliver Bla, bla, bla Para que se vaya a Brasil Para que juegue en Sao Paulo Ok Equipo Vamos a cambiar Vamos a cambiar a este Por Bruce Ya Ahí está Muy bien Va a entrar Va a entrar Bruce Ojalá que no meta Autogolete Pallesazo Y la despeja Los jugadores La tiene Oliver Atom Se la da Heal Porque es un Heal Aso Muy bien Y le da pase a ¿Cómo se llama Te puede hacer eso? A Riveli Ok La despeja Y le da a su compañero La tiene Riveli Van 38 minutos Del partido Corre y corre Corre y corre La tiene Falcón La tiene Falcón Corre, corre, corre La va a centrar Para Oliver ¿Para quién será el tiro? ¿Quién es Strato? A ver Y lanza el centro Al corazón del área Y la despeja El defensor Corre y corre ¿Lateral o corner? Corner Puede ser para hacer Para hacer un super tiro ¿No? A ver Tengo para hacer El tiro de remate A ver Ahí va Tiro de remate Va la defensa Ahí Nada ¿Cuál es el gol olímpico? Nada Tiro de remate Tiro de remate ¿Por qué no va? Gol Gol olímpico Olímpico Muy bien Golazo de olímpico La tiene el equipo contrario Lanza pase La tiene Gil Muy bien Corta el pase Del equipo contrario Y se van al ataque Muy bien Vamos Oliver Toda tuya Calcita Toma Típica reina Todos somos peruanos Pero reina Ahí no va a ser Oliver la domina Se acerca al área Y lanza el tiro Vale Tiro de remate Neociclón Tiro nomás No pudo hacer nada El defensor Corre y corre La tiene Bernard Va a mandar el centro Otra vez Lanza el centro Corre y corre Vetado por el lagón Dice que A ver A ver Sale el arquero El arquero se queda ahí Patea de media tijera Gua Gol Bien caracho Bien Muy bien Sigamos Vamos por acá Este que te partió Va a estar más largo Bien Bien Él no se puede barrer Porque tiene un trauma Con la barrida Porque lesionó un jugador Así que Bueno Mira lo que pasa No puede Porque le da miedo Y corre La bota La recibe de pechito Va con todo El superjugador Ahí Ahí Ya Tú Barrida Y tú Cortar Mete el cuchillo Muy bien Bernard Muy bien A ver Super avance Corre 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 Muy bien Super centro Y la tiene Ya Media tijera La arranque Nomás Toma El arquero Se lanza Y Gol Muy bien 3-0 Va ganando El equipo De Sao Pablo De Brasil Lo más grande De mundo Vamos por acá Vamos por acá Gracias Fugitibull Luego se mata Unos pelicolones En su imaginación Tienes que vivir El juego Porque si no Lo vives Como que se pone Aburrido Muy bien Muy bien Muy bien Tres defensores Van a atacar La tropa Esa barrida Cortar Y bloqueo Por si acaso Bien Bruce Bruce No No A ver ¿Cómo era Para esa pared? Con ese pared Eso creo que era Vamos Bruce Vamos a hacer Tiro banana De Bruce Muy bien Super avance Vamos Bruce Enseñales De qué estás hecho Nooo A ver Tiro macaco No tengo No tengo Energía Puta Máquina Vamos Vamos Bruce Tú puedes Uy Se la quita Vamos a liber Típicos gatos Ah Tampoco tiene energía Caballero Así nomás Con todo Se les tiene Uy Rebota En el travesaño Y patea Estrato Cabeza Y Gol 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 Y los gatos De ahí De mi techo Hasta que se matan Se pelean a muerte Ahí Muy bien Vamos por acá Bien Bien la despeja Solamente el que tengo Es al Luca Nomás El otro gato Como que le dieron veneno Bien Vamos tú puedes Hay uno en uno de los partidos en que él pierde el miedo Vamos Vamos Bruce Tú puedes No me defraudes Arquero Y le meten golas al Pablo Esta máquina ¿Qué dice? Muy bien Vamos por acá Ahora sí Ya No Full paré nomás Como los machos Muy bien Vamos por acá Corre Corre La tiene Rebilly Se acaba el tiempo Vamos Con él Bien Tú puedes Y se lo lleva El defensor Tal pase su compañero Este se la devuelve Cabezazo Salta y La peina El defensor Y esta máquina No se puede hacer nada Bien La tiene Cerezo Cerezo Bien Vamos Entrala Cabezazo Cabezazo En One Muy bien El árbitro está mirando Su reloj Otra vez le da miedo Barrers Tiene que ser payezazo Tiene que vencer su miedo Acaba el primer tiempo Azu Macho que Oliver esté y estrato que esté claro muy bien comencemos acaba este partido ya termina este streaming y no sé si haga otro streaming ahí les aviso muy bien vamos Oliver se la llevó muy bien la despeja Batesta y la despeja muy bien la recupera el equipo contrario se prepara para dar pase la centra no sabe qué hacer la mete de cabeza va a hacer eso y no pudo alcanzarle el balón arquero tápala y le meten gol al arquero del Sao Paulo la masa morra la masa morra mi portero de verdad muy bien no tiene rebelión bueno no soy comentarista de fútbol pero vamos por acá vamos a darle pase a este payasazo el anime de Gans el anime de Gans bueno sí más o menos vamos Oliver bien no pudo vamos Oliver y la domina ahora sí toma payasazo que no tengo energía ya tampoco tengo energía para disparar vamos el Death Note es bacán vamos Metangol carajo bueno eso es lo que dijo él la ataca en japonés y la cabecea va el defensor y y la intercepta frustra en el ataque del Sao Paulo corre con todo despeja el defensor para que sus demás jugadores se abran por todo el ancho del campo la tiene Bruce y Bruce la peina pero no puedo hacer nada porque estaba pelado vamos Bernard quítasela se lo llevaron la parada de pechito el equipo contrario se prepara para agarzar el pase ¿están poniendo música? ¿están poniendo música? ok vamos por acá oh no puedo hacer nada se prepara ahí cabecea hacer eso hacer eso ay no puedo hacer nada y el Ibu que se agasta 100 dólares ah su macho no puedo hacer nada está solo bien barrida, cortar y bloqueo una de las tres debe funcionar bien espera para que se la quite y después payasada uy pateó no puedo hacer nada Bernard vamos bótala pepuños bótala con los puños este arquero más malo mejor lo hubiera puesto para que se lance con las manos estiradas no la puedo botar de puños y la despeja increíble ya pep bruce vamos vamos Falcon tú puedes quítasela corre, corre, corre y así se lo lleva puños puños o coge puños no que coge a ver cógela este arquero más mazamorra y me van a empatar y me van a empatar muy bien vamos 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 este miércoles vamos quítasela no cortar cortala cortala uff casi 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 pucha máquinas tapa al arquero monce bien hasta que por fin hiciste algo bueno vamos tú puedes bien 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 super avance la miércoles vamos clávasela uff la despeja el guardameta vamos dale vamos vamos Oliver bien uff la peinó la peinó tú puedes el arquero sale y cabecea ahí no llega el guardameta go bien caracho bien muy muy bien vamos vamos y se acaba el tiempo señores señores se acaba el tiempo asumacho va por acá va por acá mil dólares aldo cómo vas a gastar tanto en en figurita sección qué loco vamos arquero tú puedes cogetela este le meten golpe al payasas vamos vamos juniel juniel son nombres que le pone de verdad no es mi culpa la traducción que encontré del rumbo bien bien vamos Super avance Ok, da rank y tiro No tengo energía Para Oliver, para Oliver Oliver tampoco tiene energía Pucha, le interceptaron La despeja el defensor Sacaba el partido y sacaba el streaming También la tiene Bruce Bruce la peina, pero no pudo hacer nada Y sacaba el partido y gana Sao Paulo Bien Con ajusta va Oliver ganamos Si Bruce, bien Bueno, estuvo muy bueno el partido No se olviden de dejar su like y su comentario Cuando esté resubido esto a Youtube Gracias a toda la gente por su apoyo Y cualquier cosa si hacemos otro streaming Les aviso por Twitter Gracias por todo su apoyo Espero siguen divertidos Hayan gozado Y ya estamos comenzando con los streams Y gracias por darme la oportunidad De pertenecer a LATAM A Mina El Capón Muchas gracias Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Y ya está Chau 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 Chau